¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo están? Estamos aquí para armar la moto, lo prometido es deuda. Ya está bien curado esto, bien sequecito. Se ve muy bien. Es más, rápidamente iniciamos con un poquito de placer visual. ¡Rico! Esto, ustedes sabrán que YouTube no permite subir porno, pero miren, ahorita es una excepción. Una buena enmascarillada es placer puro, ve. Me gusta, me gusta el toquecito amarillo, sí, efectivamente me agrada. Entonces, como pueden suponer, hoy le vamos a poner la llanta enfrente y la vamos a llevar a que le empiecen a hacer el asiento. La verdad es que no sé cuánto se vayan a tardar. El itinerario es el siguiente. Armar, tenemos que pasar a hangar uno para que me presten sus máquinas de soldar porque el otro día estaba enderezando la cosita que le puse porque no estaba muy derecha, entonces a martillazos logré enderezarla, pero se debilitaron mucho los puntos de soldadura, entonces se cayó. Voy a regresar a soldarla, ya bien, 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 bien derechita, bien simétrica, bien alineada, porque sí, con esas piezas efectivamente puede quedar, lo cual es un alivio. La soldamos bien y ya la llevamos a que le, pues a ver qué pedo con el asiento. Es la última modificación esa, bueno, el escape y el faro, pero el faro todavía no me llega. Y el escape se lo podemos fabricar en cuanto nos entreguen el asiento. Entonces, a armarse ha dicho y vámonos. Pero antes, pues hay que quitarle todo el enmascarillado, ¿no? Ya no, ya me acordaba de esto. Excelente, excelente. Esta otra, un poquito de placer. Otra dosis de porno, cómo no. Uff, ahora sí, armemos. Y pues bandita, aquí la tenemos completamente asesinada. Fue un asesinato muy exitoso, ¿eh? Muy exitoso, qué perrona está. Y bueno, sin más que hablar, vamos a llevar esta maravillosa moto recién asesinada a soldarle la base del asiento y a que fabrican el asiento. Uff, antes de irnos para hangar, quiero que vean la maravillosa mochila que conseguí. Yo creo que se va a ver muy bien en contraste, ¿no? La rudeza y aquí las flores. Hawaiano, muy tropical. No encontré otra, pero mira, creo que es buen contraste, buen combo. Y aprecien cómo se ve así a la luz del día la motito asesinada. Sí está cabrón. O sea, sí, esa otra moto de verdad cambia demasiado. Ya andamos aquí. Ahí te va, ahí te va. Te voy a enseñar, mira. Si la madreaste, la cobro como Harley. Esta madre, güey. Sí, igual que yo, güey. Ya llegamos. Le vamos a meter nitro. ¡Espale! No, hombre, mi día se acaba de mejorar, güey. Oye, lo de siempre. El panecito que me recomiendes y su buen cafezote. Vamos a pasar para acá, le damos su soldadura a la estructura esta y en corto. ¿Qué obole, qué obole? Provechito. ¿Cómo ven esa motito? Buona, eh. Pinche Harley que tiemble, ¿no? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Ducati sí ya está nervioso, eh. Ya anda nervioso. Y con el escape que le vamos a reventar luego, va a sacar flamas a esa madre. A ver, a ver, ¿cómo se ve rolando mi buen Pablo? No, hombre. Así de atlético me veo. No, ya no es cierto, no es cierto. Sí, ya me urge el pinche asiento, no está nada cómodo irse ahí. ¿Qué me dices del escape? Ese sí, para que veaselo. Vamos a volver a hacer, eh. Ah, mira. Mira, vamos a diseñarlo en conjunto el escape. ¿Te late? Juegue. Ok, probablemente la tierra no agarre por la pintura, pero ahorita no nos preocuparemos porque tenemos, mira, la bebida de los dioses. Ok, pues ya le raspamos aquí y ya agarró la tierrita, ya le dimos su puntito. Ahorita enderezamos y ya le damos, le rellenamos, güey. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la motito? Sea honesto. Ahí va, ahí va. Ahí va, ¿no? Sí, está como esa. Exacto, exacto. Es la de Wolverine. La de Wolverine, región 4. Ok, pues básicamente como la vez pasada había estado muy mala la soldadura, así muy, muy mala, está todo lleno de cacahuates y estorbos y así. Entonces, ve, o sea, incluso en la orilla está toda deformada, tiene ahí, tiene ahí en la orilla, o sea, pues, protuberancias que no deben de ir, entonces tenemos que esmerilarla, dejarla lisita otra vez, para que pueda tener la superficie de contacto en el ángulo adecuado y pues la mayor cantidad de superficie de contacto, porque así pues no va a agarrar ni madres. Entonces, esmerilar, dejar parejito y ahora sí montar en la estructura y soldar. Bueno, ya un poquito más lisitas las orillas, podemos volver a hacer lo que hicimos en casa del Agus, ponerlos en el mismo plano, soldar la estructura, luego soldarla a la moto y ya de ahí cuadrarla con un martillo o algo, ya que tenga la forma adecuada, darle la soldadura definitiva. Así es como es esto, créanme, esto ya había quedado bien, nada más que se desafó, porque ya estaba debilitada. Pero van a ver ahorita cómo va a quedar simétrica, cual alemán. ¡Gracias! Listo, digo es la peor calidad de soldadura de la historia probablemente, vaya que me siento humillado por mí mismo, pero miren, ahorita una buena esmeriladota y ya, pero de que no se cae esta madre, no se cae ni por error. Hombre, me cae que el buen canchola, mi profe que me enseñó a soldar ahorita estaría llorando de tristeza. Vaya que perdí práctica, me urge ya comprarme una maquinita para soldar, para estarle dando y dando, y dando, porque esto si o no, mi buen burro, es como todo en esta vida, si le dejas de practicar, falla. Falla. Pero miren, lo importante es que agarre, ya lo bonito esto, afortunadamente no va a ser esos tubos expuestos, pero sí, hay que practicarle, ¿no? Me voy a comprar mi maquinita, lo prometo para estarle haciendo. Miren, ya esmeriladota, ya se ve más decente, miren esto, pues ya, así ya cambia la cosa. Digo, nada que ver con la de los pros, pero ahí está, funciona, funciona y se ve bien. Por cierto, qué maravilla es cuando una herramienta está en buen estado, o sea, los discos, me acabo de esmerilar en la escuela, era un dolor de huevos, porque estaban todos gastados, entonces te tardabas horas, o sea, esmerilando eso me hubiera tardado tres horas, de verdad, y aquí, tener maquina en buen estado es esencial. Tenemos otra vez ese luxito maravilloso que nos gusta y bastante sólido, bien. Entonces, después de esta breve talachita para que ya esté en la base del asiento, vamos a que nos hagan el asiento, dudo que quede hoy, pero bueno, vamos a que lo empiece en mínimo y después ir avanzando con otras cosas o irle a tirar un paro a papu con su moto o qué sé yo, pero ahorita vamos a, vamos a ver qué nos dicen ahí en la tapicería y pues para igual ver diseños, colores de piel o acabados, no sé si hay alcántara o algo así, vamos a ver qué nos manejan por allá, nos vemos en breve. Nos aparecemos ahorita en la tapicería Telate, después de este choque de puños. Perfecto, pues ya estamos aquí en el lugar donde pensé que se iba a poder hacer el asiento y graves noticias, me están diciendo que no, ellos nada más pueden tapizar algo que ya esté hecho. No sé si se pueda modificar el original. Ahorita voy a tener que lanzar entonces al garage a ver el original, a ver si se puede cortar a la distancia que está ahorita la estructura, pero aquí me dijeron que ellos lo pueden tapizar. Entonces, aquí tenemos los tapices, que están bien fresas, la neta están súper chidos. Los colores no se ven tan padres en cámara como se ven en la vida real, pero yo creo que yo me iría por el negro con normal, uno de estos, que le cita chida, vean nada más la texturita, vean nada más todo lo de las costuras, que increíble. Yo creo que me iría por este amarillo, que es el que se parece a mis guantes, pero eso ya pasó a segundo plano porque no tengo asiento y no hay cómo fabricarlo. Tenemos que solucionar ese problema en corto, por lo que nos tenemos que trasladar al garage ahorita. Ok, ya estamos aquí, ya aparecieron los jefes también, han estado muy presentes en las motos, Morsis comentaban que primero muy, ay no quiero motos, no quiero motos y ahorita hasta te estás ayudando a forrarla. No, pero no, te estoy ayudando porque quiero ayudarte, pero yo sigo sin estar convencido. Pero vela, qué bonita. No, digo que está fea, no. Vela. Ay, qué bonitas. Miren, el acabado ya quedó después de la esmerilada bastante fresa, bastante bien, pero lo más importante es que está centradito, simétrico y pues muy chingón. Ahora, ya tenemos aquí el asiento y como les comentaba ahorita, me dijeron que en ese lugar no fabricaban los asientos, nada más los tapizaban. Entonces, lo único que se me ocurre, que debo de ser sincero, me lo dijo la Rosita hace rato, me dijo, ¿por qué no te llevas el asiento? Dije, no, pues ahí lo hacen de cero, chingón. Te lo reconozco, tenías toda la razón. Me dijeron, tienes que traernos una base para que nosotros hagamos todo el desmadre. Entonces, ahorita presentando el asiento, presentándolo así sutilmente, ahí podemos ver que justo llega hacia arriba como les decía que quería que quedara, igual habría que rebajarlo un poquito y visto de lado, darle una formita tipo así y así, para que tenga como una U y ahí vayan mis nalgas. Lo importante es cortar este asiento ahorita, toda la espuma y la estructura, que este es un asiento igual que ya no iba a ocupar, entonces está bueno para experimentar, para sacar una maqueta, cortamos con ceguetas así en diagonal y vemos cómo podemos adaptar la estructura a los fierros que hay aquí abajo, al chasis, porque esto si se fijan, pues no tiene sentido, tendría que estar o este al revés o este al revés. Vamos a ponerlo fijo como va, bien atornillado y todo y vemos cuánto le falta o le sobra de dónde, para hacer los ajustes necesarios. Sigue pegando con estos tornillos y con esta esquina, entonces lo que se me ocurre es ahorita con el dremel cortarle este cuadro, o sea, hacerle hasta acá de los dos lados para que tenga este espacio libre y pueda pasar por ahí, la esquina del soporte del asiento. Pues mira, así ya baja un poco más, ahí se puede ver como donde estaba la esquina esa, ya baja, pero sigue sin convencerme esto. Creo que el problema principal es esta pieza, que digo, yo sé que ahí se sentaba originalmente, pero ahorita ya no funciona, entonces la vamos a volar para que en vez de que siente aquí, siente hasta acá abajo y ya pueda estar todo en contacto, porque ahorita esto está impidiendo que baje todo parejito, entonces volando esto, siento que ya puede funcionar mejor y ya después nada más en la base que quede de plástico perforamos, ya metemos una tuerca, inserto con algún tornillo, mira, eso es lo de menos, lo que queremos es que ya quede, el red como quitar y ponerlo es lo de menos. Llegó la hora, cuchicuchi. Ya viste como queda mucho más fijo, o sea, ya no se mueve, se juega, se juega bastante, entonces yo creo que con esto ya me lo podrían fabricar, ¿no? Pero sí, excelente, excelente solución, lo que quiero, en vez de que esté así literal, es que sí es un rectángulo, no hay más, lo que yo quiero es que salga como de por aquí, caiga, que todo esto sea el asiento, todo esto que se ve no pintado, eliminado y vean cómo cambia la apariencia de la moto. Perfecto, acabo de llamar a la tapicería y me dijeron que sí, justo con la base que ya les expliqué que tengo, ya pueden trabajar, ellos le rebajan el excedente de espuma y lo pueden forrar con el diseño que yo les diga, hice esta guía, digo, muy mal hecha, pero es más o menos lo que está abajo de lo azul, como quiero que quede, entonces, obviamente curvito, no sé si esta pequeña diagonal me gusta, todo recto hasta una diagonal más agresiva, puede ser, puede ser, déjenme ponerlo todo recto, creo que se va a ver mejor. Sí, totalmente creo que me gusta más así, este es un pequeño respaldito que hay, ¿no? con la misma inclinación que el tubo, tenemos aquí donde voy a ir sentado y esta inclinación que le da nada más un poquito de continuidad al tanque y lo incorpora al asiento para que no sea muy de golpe y no acabe así tan muerto. Dijeron que hoy no lo tienen, definitivamente, entonces, pues bueno, esta va a ser la parte uno del video, pero ya es un gran avance y mañana esperemos que ya lo tengan porque si no, si no, pues nos va a complicar, pero confiemos en que sí, me dijeron que según esto sí, entonces, ahorita nos vemos ahí. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta, esperemos ahorita que nos atiendan. Traigo el asiento base con el diseño que les dije, ahorita igual vamos a platicar un poquito para que quede visto desde arriba, como les comentaba, como en forma de gota, que continúe del tanque hacia lo más delgado, que es la parte de hasta atrás y del lado, pues que tenga esa figurita que les digo, como rectita y así. Sí me gustaría que tuviera una recta marcada en donde voy a ir sentado para que se vea la, el trip de la... Justamente algo así me gustaría, justamente algo así en rombitos con la costura, pero en amarillo. Hermano, te voy a explicar más o menos la idea para ver, digo, que ya por lo que veo ya tienes más o menos el concepto, pero esta guía azul, güey, es donde va a ir el corte, en la parte de abajo, obviamente pues en el ángulo, o sea, con una curvita y así, ¿no? Chingón, hasta acá, con el ángulo del metal, que creo que está a 45, pero esta guía está muy, muy buena. Y de arriba, güey, como está muy pinche ancho esta madre, yo creo que está ahí chingón, sacarlo, sacarlo una pequeñita diagonal así al principio y ya luego todo en recta del ancho de esto, ándale, exactamente, sí, una mini curvita y ya nada más que esté todo parejo al ancho de esta madre. Queda en tus manos, mi buen Oliver, queda en tus manos, en las manos del máster. Pues bueno bandita, eso fue todo por hoy, espero hayan disfrutado mucho el video, ustedes se preguntarán por qué estoy dando yo la despedida del video y podría darles muchos pretextos, pero la realidad es que perdí los archivos, entonces Juca que está ocupado con su moto me pidió de favor, comenten, comenten, ya saben que siempre Juca los lee, aunque digan ay pinche papu, siempre pierdes los archivos, vas a andar en calzones el domingo, es lo mejor que pude hacer. Pues bueno, que tengan un excelente día, pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, ¡héchenlas madre! ¿Qué a 16.5? Sí. ¿Por qué? Parece chile de perro, es todo un chueco.